Nexo Radial recibió las siguientes menciones. En la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, en el Día de la Radiodifusión Argentina, reafirmó su compromiso como Embajada de la Paz en el Senado de la Nación, con la participación de más de 300 referentes sociales y personalidades de diferentes ámbitos. Reconocida por la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ingeniería, Proyecto Ubanex y por la Cátedra de Emergentología de la Universidad de El Salvador. Declarada de interés municipal por el Honorable Consejo Deliberante de Pilar y auspiciada por la Cámara Empresaria del Parque Industrial de Pilar.